El miércoles estuve tratando un tema que se llamaba los viejos peligros del año nuevo y parecía como contradictoria esta palabra pero es verdad yo sé que alguno lo escucharon, si alguno no lo escucharon la pastora en el devocional estuve dando esa palabra y ojalá los que no lo escucharon escúchenla, se llamaba los viejos peligros del nuevo año así que escúchenlas a través de la pastora que lo hizo esta devocional para que no lo olviden esta mañana yo quiero hablar de la navidad, del nacimiento de Jesús y esta mañana la navidad vamos a hablar de este tema más que una fecha, el comienzo de una nueva era nacimiento de Jesús, más que una fecha, el comienzo de una nueva era y no voy a hablar de la nueva era que si todo el mundo cree que es esa nueva era que tiene cosas raras y esotéricas, cosas así, no es de una nueva etapa, de un nuevo tiempo cada vez que recordamos este suceso vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana, habrá en su Biblia, en el Evangelio de San Mateo navidad más que una fecha, el comienzo de una era, no de una era, no nueva no se le digo que no hablar de la nueva era, sino de una era, de un tiempo, ok de una época, Mateo capítulo 21 vamos a ver esta palabra, todos saben que en los Evangelios comienzan y más el de Mateo con los antepasados de Jesús, el Mesías y en el versículo 18 habla de ese nacimiento de Jesús el Mesías, Mateo capítulo 1 verso 18 1 dice 21, perdón 1, 1 Mateo capítulo 1 verso 18 en adelante, lo que pasa es que es hasta el 21, tal vez por eso ve que pero dice la palabra, este es el relato de como nació Jesús el Mesías su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que la boda se realizara mientras todavía era Virgen quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo José su prometido era un hombre justo justo, perdón ¿si? y no quiso avergonzarla en público dice acá por lo tanto decidió romper el compromiso en privado mientras consideraba esa posibilidad un ángel del Señor se le apareció en un sueño José hijo de David le dijo el ángel no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y aquí está la clave en el versículo 21 dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de todos o de sus pecados ¿salvará a su pueblo de qué? de sus pecados y luego dice todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta miren la Virgen concebirá un niño dará a los un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios está con nosotros amén después dice la Biblia que José despertó del sueño pero bien esta mañana estamos a vísperas o mejor esta semana estamos a vísperas de las fechas que mucha gente espera de las fechas más esperadas por todos o por todo el mundo ¿cierto? y son miles de personas quienes hacen planes para viajar ¿cierto? muchas personas hacen planes para comprar cosas otras hacen planes para compartir con sus seres queridos y otras para realizar muchas actividades semejantes y eso no solamente aquí en Colombia muchas partes del mundo lo hacen pero esta celebración que diríamoslo así es casi universal no es universal es casi porque hay algunos que no lo hacen se centra solo en una fecha un día como con un énfasis totalmente distinto a lo que realmente significa por eso navidad o nacimiento de Jesús más que una fecha es el comienzo de una era de un tiempo de una época por ejemplo ocurre en algunos países que esa fecha o esta fecha que están celebrando por este tiempo se toma para dar rienda suelta a la locura ¿sabían eso? la embriaguez es otro de los ingredientes para esas fiestas el frenesí entonces en lugar de estar festejando supuestamente entre comillas ¿cierto? supuestamente el nacimiento del salvador mucha gente lo que está haciendo es cosas totalmente opuestas a lo que dice la palabra de Dios y la palabra del salvador por eso más que una fecha es algo que debe comenzar en cada creyente en cada vida en cada familia y bueno mucha gente lo hace por esta época pero realmente el año judío se acabó en septiembre nosotros lo hacen en esta época porque tienen cuestiones comerciales ¿no? y el mundo occidental ha adoptado muchas cosas que no deben ser así pero bueno no vamos a discutir sobre todo eso de la navidad solo vamos a discutir sobre lo que nos interesa y es el comienzo de algo cuando hoy nosotros podemos reconocer que Jesús nació con un fin específico el verso 21 es muy claro dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús que significa el salvador porque él salvará a su pueblo de sus pecados aleluya hoy quiero hacer énfasis en en que la navidad va más allá de un de un ser de un día de una fecha en el calendario es como remunerar por decir algo o recortar mejor dicho el día en que vino Jesús a este mundo remunerar y parte la historia en dos el nacimiento de Jesús partió la historia en dos eso es real eso es para nosotros el cristianismo empezó con Jesús ahora fue allí en un pesebre donde él nació donde comenzó una nueva era por eso hoy quiero hablar de cuatro cosas relacionadas con ello la primera era por decirlo así o el primer tiempo fue el tiempo del perdón universal eso tiene que ver con el perdón universal esta es la era del perdón universal y vamos a mirar unas citas bíblicas que son muy buenas aquí para este tema y la primera de ellas es Hechos capítulo 5 en un momento vamos a ir a Hechos capítulo 5 el libro de los Hechos y habla sobre ese perdón universal siempre esperamos que llegue diciembre cierto para decir voy a perdonar a mi papá que me ofendió todo el año o a mi mamá que me trató mal pero saben el perdón así como lo hizo el Señor Jesús de perdonar nuestros pecados es un perdón que se debe otorgar todo el tiempo o sea tú no puedes dejar de pensar no es que lo voy a dejar para el último día del año y voy a perdonar a ese que me hizo tanto y hasta me salió un verso pero hay que pensar en eso si lo que pasó con Jesús su nacimiento como salvador va a marcar la historia de nuestra vida que comience desde hoy una nueva era de perdón usted no tiene por qué guardar más o esconder más su falta de perdón porque me hizo eso cuando era niña o cuando era pequeñito o cuando era grande y no puedo perdonar a mi hermana o a mi papá o a mi mamá y es que mi hermana o mi hermano era el preferido entonces no yo todavía recuerdo eso cuando traes un recuerdo y piensas en eso y hablas de eso es porque no ha habido un verdadero perdón y hay falta de perdón y saben que la falta de perdón creo que es un estorbo la oración a nosotros que vieron el el discipulado es porque hay algo que arreglar hay algo que arreglar tenemos que hacerlo no dejar pasar más tiempo ¿de acuerdo? Hechos capítulo 5 el verso 31 dice luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador está hablando de Jesús lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera ¿de qué? de sus pecados y fuera perdonado por eso la era del perdón es muy claro lo que pasa con Jesús dice que lo mataron lo colgaron en una cruz pero que luego Dios lo puso como príncipe en un gran lugar de honor a su derecha como señor y como príncipe y salvador y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado el señor Jesús vino a este mundo para traer perdón y eso tiene que estar muy claro en nuestra cabeza el vino para traer perdón a esta tierra la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores ¿cierto? por cuanto todos pecaron dice la Biblia están ¿qué? destituidos ya no pertenecen al reino están destituidos de la gloria de Dios cuando alguien trabaja en una empresa y lo echan ¿qué pasa? está destituido de la empresa no tiene por qué volver más salió de la empresa ¿cierto? así pasó con nosotros dice la palabra del señor que todos somos pecadores y de hecho en el principio cuando vemos a Dan y a Eva en su desobediencia la palabra dice que ahí desde ahí se abrió una puerta al pecado y desde aquel entonces no hay ser humano que pueda levantarse y decir que está libre de toda culpa excepto los que hemos recibido al señor ¿no? y somos libres de pecado y de la muerte ya pero no hay un ser humano que pueda decir no yo yo estoy libre yo puedo hacer lo que quiera yo no tengo pecado no tengo culpa pero déjenme decirle algo esta mañana y es que Dios siempre siempre ha manifestado su perdón lo que pasa es que a veces no lo vemos o no lo sentimos pero Dios siempre ha manifestado su perdón si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Dios todo el tiempo estuvo perdonando y perdonando a la gente de los pecados ¿amén? volviendo a la historia de Adán y Eva que a veces poco se menciona cuando ellos decidieron dar cuenta de lo que habían hecho sintieron dice la Biblia vergüenza ¿cierto? vergüenza de su desobediencia además dice la Biblia que estaban desnudos y que se cubrieron con pieles ahora para poder usar para poder usar piel en ese momento tenía que haber pasado algo ¿cierto? un sacrificio muy bien entonces para ellos cubrirse de algún animal tuvo que haber muerto alguien tuvo que pagar el precio y eso fue el animal para poderse de ellos vestir y cubrir su vergüenza su desnudez pues bien Jesús vino para hacer ese sacrificio perfecto y era un sacrificio perfecto por el cual toda la humanidad podía recibir algo muy importante y es el perdón de sus pecados y de sus culpas entonces tenía que haber un sacrificio Jesús vio la humanidad perdón Dios vio la humanidad desde el cielo y dijo este pueblo está desenfrenado como cuando Moisés bajó al pueblo ¿se acuerdan? bajó del monte y bajó al pueblo y dijo esta gente está terrible Dios le dijo baje porque se construyeron una estatua y la están adorando se desenfrenó el pueblo y es que parece ser que a la ausencia del Dios Todopoderoso la gente se olvida muy rápido y quieren hacer de cualquier cosa un Dios y adorar lo que es lo más terrible lo que más rechaza Dios es la adoración a otros dioses que no sea Él la idolatría es algo terrible que Dios siempre ha congelado en su palabra así que no podemos caer en ese pecado pero Dios siempre ha manifestado el perdón y por eso cuando Jesús vino fue el sacrificio perfecto por medio del cual toda la humanidad recibió perdón todo y ya no se necesita como en el Antiguo Testamento estar sacrificando animales para ser limpiados de los pecados como se hacía siempre en ese Antiguo Testamento Jesús ya pagó ese precio en la cruz Él ya fue a la cruz a morir por eso el mensaje en esta época es de salvación es de presentarles a un Jesús que nació con un propósito y era salvar a la gente y perdonarla de sus pecados ese es el mejor mensaje que le podemos dar a la gente que dice ay ustedes que hacen en Navidad predicar la palabra simplemente saber que el nacimiento de Jesús tiene un significado especial que más que una fecha es el comienzo de algo en una familia en una vida en una persona para que sea diferente a todos los demás ¿de acuerdo? bien esa es la era del perdón pero vamos a leer otro versículo que tengo aquí que es ahí mismo en Hechos capítulo 26 pase unas hojitas hacia adelante Hechos capítulo 26 verso 16 al 18 mire lo que dice la palabra dice ahora levántate pues me aparecía ante ti para designarte como mi siervo y testigo deberás contarle a todo el mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro verso 17 dice y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles si te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios entonces recibirán el perdón recibirán que recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios el cual es apartado por la fe en mí amén es la era o es la época del perdón a veces uno no puede concibir que cristianos todavía tienen falta de perdón en su corazón es el momento de despojarlos de eso y decirle Señor yo quiero ser libre ya de una vez y para siempre a Hechos capítulo 10 miremos otro versículo que es muy bonito acá que también habla sobre esta parte del perdón el versículo 38 y luego pasamos al versículo 43 Hechos 10 38 y luego versículo 43 dice la palabra y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y con poder después Jesús anduvo haciendo el bien dice haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él el versículo 43 dice de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él que se le perdonarán los pecados por medio de su nombre se le perdonarán los pecados por medio de su nombre no hay otro Dios en que podamos ser salvos dice la palabra y quien pueda perdonar nuestras culpas y nuestros pecados amén por eso está en la era del perdón piensen eso por un momento reflexionen eso esta semana o antes de que se acabe este 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 año si hay falta de perdón tienes que sanar esas heridas ¿de acuerdo? ya sea con tu papá tu mamá tus hijos tus hermanos la iglesia no sé pero hazlo hace ocho días estábamos hablando sobre cómo debíamos examinarnos a nosotros mismos que hay allá dentro ¿verdad? recuerden esa palabra también muy bien el segundo aspecto relacionado con esto es la era del amor de Dios número dos la era del amor de Dios y para esto hay un versículo muy clave que todos conocen y que lo han recitado y que se lo han aprendido muchas pero muchas veces pero solamente a veces lo repiten y lo repiten pero no no han ido al fondo de este versículo y es Juan 3.16 ¿ven? y vamos a mirar un momentico ahí una palabra Juan capítulo 3 verso 16 dice la Biblia pues Dios amó tanto miren como lo dice esta versión dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna aquí está la representación del gran amor de Dios a través de un ser humano que era su hijo Jesucristo y si hay un versículo conocido entre los cristianos es este dice allí que Dios amó al mundo y lo que registra el verso después es el verbo dar dice dio dio dice que Dios amó y dio a su hijo amén dos vermos importantes el amor de Dios es un amor perfecto amén de hecho él es amor y el amor busca dar antes de recibir Dios sabía que el único ser perfecto que podía pagar ese sacrificio tan grande un sacrificio sin precedentes por todo el mundo por toda la humanidad para que todo hombre en todo lugar pudiera tener acceso al perdón completo y ese acceso al perdón completo era Jesús su hijo no hay nadie más que tenga acceso a otras cosas para recibir perdón por la culpa o por el pecado como ya hemos reconocido como seres humanos que teníamos pecados cierto que éramos pecadores hoy tenemos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y ese amor de Dios se refleja en el hijo de Dios en Jesús el Señor que se sacrificó en esta tierra en este mundo para perdonar tus pecados y los míos amén ese es el gran amor del Señor esta es la era del amor de Dios ¿sabía? ese es el tiempo del amor de Dios usted necesita reflexionar acerca mire que son cosas tan sencillas tan sencillas en la palabra de Dios que yo no traje ningún descubrimiento científico para decirle que estamos en la era del perdón de los pecados y en la era del amor completo del amor de Dios ahora ¿qué tenemos que hacer con esta palabra nosotros en este tiempo? para dedicárselo a los que tienen falta de amor ¿conoces a alguna persona con falta de amor en tu casa en tu familia seguro que vas a decir si pastor realmente lo que esta persona necesita es el amor de Dios para ser cambiado ¿cierto? para ser transformado ¿y lo estamos predicando? es la época de hacerlo mira de sentarse con una persona y decirle Dios te ama es Dios el que va a cambiar tu vida tu familia tu casa el mensaje que yo traigo hoy es de salvación es del salvador que nació de una virgen que fue profetizado y que nació en un lugar que no debía haber nacido pero ahí fue para darnos una enseñanza poderosa así que pensemos en el amor de Dios la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa afuera el temor hoy muchos viven con miedo es más muchos viven diciendo no es que yo no siento ningún amor ni siquiera de Dios están tan cauterizados en su conciencia que no pueden experimentar el amor de Dios tal vez tienen muchos problemas muchas necesidades están pasando por tiempos tan difíciles ayer Dios nos permitió estar con unas familias completas predicándoles y hablándoles del amor de Dios y ministrándoles al corazón porque todavía ellos deben dar pasos de fe para recibir completamente el amor de Dios pero son familia y algunos de ellos nos decían uy es que ellos cuando ustedes hablan les creen y nosotros decimos nosotros no hablamos es la palabra de Dios nosotros mi esposa yo no nos llevamos el crédito es todo para la gloria de Dios den la gloria de Dios pero pudimos ir a esa casa o a esas casas y orar con ellos y son familias que nos han dicho pastor cuando tengan la casa llamenlos queremos estar ahí con ustedes a veces algunos nosotros les predicamos a todos los que están ustedes aquí pero ustedes no saben que a veces estamos predicando en otros lugares y en otras casas que es gente que quiere estar aquí con nosotros ¿sabían eso? dicen por favor y estamos orando Dios nos va a dar la casa el próximo año ellos quieren estar dicen que ellos quieren ser los primeros en venir y hacer hasta limpiar vidrios y bajar el piso si es necesario hacer pero lo bonito es que Dios les ministró a estas familias ese amor de Dios y son personas que cuando eran muy pequeñas recibieron una semilla de parte de Dios y hoy ya son adultos son grandes tienen sus negocios propios estuvimos en dos de los negocios propios de ellos y oramos por esos negocios para que Dios los bendijera pero muy pronto estarán con nosotros amén esa es la era del amor de Dios lo que tenemos que predicarle a la gente a veces somos tan duros tan fuertes y formamos unas barreras entre tal y tal y es que yo no perdono y es que yo no olvido y es que o bueno si perdón pero de lejitos no eso no es ningún perdón se está haciendo hipócrita se está haciendo un mentiroso o una mentirosa cuando dice eso no, no, no el amor de Dios es este el que dice la palabra amó Dios tanto, tanto al mundo y en ese mundo estamos todos nosotros que dijo Jesús quiero que bajes y te sacrifiques por este pueblo cuánta gente está atada porque no tiene el amor de Dios y cuánta gente transmite esa atadura a otros a generaciones a personas a generaciones por no decir bueno de verdad yo voy a ser libre de esto ya hay que tomar una decisión recuerden que el evangelio es tomar decisiones y hacernos ya no esperemos a que ay nos reunamos todo el mundo corre de aquí para allá haciendo cosas hoy y un día esta semana todo el mundo haciendo cosas lo más importante es esto el centro de la navidad como dicen es Jesucristo es el salvador es nuestra predicación a la gente por eso no pierdo oportunidad esta semana hablen a la gente de Dios número 3 estamos en la era de la reconciliación amén era de la reconciliación Colosé perdón Efesios Efesios capítulo 2 este es un pasaje uy que nos habla a todos Efesios capítulo 2 versículo 11 al 18 escuchen muy bien lo que dice esta palabra esta palabra tiene que ver con la iglesia con nosotros con reconciliarnos con perdonar con olvidar para siempre con amar con seguir adelante pase lo que pase yo me alegro cuando personas toman decisiones esta semana alguien tomó una decisión y dijo yo voy a estar ahí basta yo quiero estar yo quiero aprender yo quiero ser libre yo quiero ah que bueno cuando la gente dice eso amén dice la Biblia Efesios 2 11 no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos eran llamados paganos incircuncisos por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón miren hay cosas que afectan el cuerpo pero no el corazón ellos hacían esa señal simplemente se circuncidaban porque era un mandato desde Abraham pero nunca afectó a muchos de ellos nunca les afectó su corazón y hoy necesitamos que la palabra de Dios afecte el corazón humano cuando usted ore por alguien o vaya a decirle algo de la salvación de Dios ore y dígale Señor que esta palabra que yo llevo afecte su corazón para que el cambie para que ella cambie para que pase algo diferente o si no lo tiene validez ¿de acuerdo? versículo 12 en estos en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios o el pacto que Dios había hecho con ellos dice ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza lo más triste para una persona en este mundo es que viva sin Dios y sin esperar estar en el cielo por toda la eternidad ¿verdad? sin tener esperanzas de nada esperanza de nada y hoy hay gente así es que yo no tengo esperanza de nada a ellos hay que llevarles la palabra de Dios ellos son nuestro mundo para llevarles el mensaje del verdadero nacimiento de Jesús en su corazón para que sean libres totalmente sigue diciendo la palabra versículo 13 pero ahora han sido unidos ahora han sido ¿qué? unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de qué de la sangre de Cristo pues Cristo mismo nos ha traído la paz ¿qué nos trajo Cristo? la paz el unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba versículo 15 lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él Cristo reconcilió miren esto verso 16 Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz ¿amén? verso y la hostilidad ah perdón dice y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes como a los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros ¿amén? por eso es la era de la reconciliación ¿qué tal si no hubiera pasado esto? ¿estaríamos aquí? creo que no no seríamos ni sangre gracias a que somos gentiles unidos a los israelitas al pueblo judío somos tus hijos ahí como ramas injertadas en el árbol que tremendo lo que hace Dios por nosotros ¿amén? usted debería estar contento y sentirse feliz ser un hijo de Dios y decir fui reconciliado esta es la era de que se reconcilien familias personas en los hogares pero ¿saben qué? lo que pasa en las casas hacen shows y comienzan a llorar el 24 o el 31 y el enero sigue lo mismo entonces la gente tiene unas costumbres raras por eso a veces digo yo ay no estas fiestas no 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 hay que predicar en la palabra y decirles mira tienes que reconciliarte con Dios y con los demás para que vivas bien y comerte eso es como el año de Hidro ¿no? es la era de la reconciliación Dios reconcilió a los pueblos y los hizo uno solo y por eso debemos estar felices nosotros cuando los seres humanos tenemos conflictos cuando los seres humanos tenemos problemas discusiones riñas entre nosotros tenemos la opción del perdón ¿cierto? lo que sucede cuando se opta por el perdón es que por lo general el ofendido espera que quien se acerque a él sea el ofensor ¿cierto? eso todo el mundo espera pero parece que esto es es lo lógico pero Dios o mejor dicho para Dios esa lógica esa lógica quedó abolida escuchen bien esto el hombre ha sido pecador desobediente rebelde desde que fue creado no obstante Dios todo poderoso el ofendido siempre ha tomado el primer paso es el buscándonos a nosotros ¿cierto? al contrario nadie se acercó a decirle Dios por favor haz algo por nosotros perdónanos no, no, no fue Dios el que tomó ese lugar mismo quien tomó la iniciativa de enviar a su hijo a Jesucristo Él tomó la iniciativa para que por medio de su muerte usted y yo y la humanidad recibiera el perdón de nuestros pecados ¿de acuerdo? y no solamente eso sino de estar en paz con Dios el Padre siempre esperamos es que si yo lo ofendí a un hombre es que venga y le pida perdón entonces a veces nos sentimos como merecidos ¿no? como que ay es que no, no, no Dios vio la humanidad y nadie dijo Dios envía no, nadie todos vivían desenfrenados haciendo lo que querían y Él tomó la iniciativa Dios dio el primer paso eso es lo más lindo lo más importante y dijo Jesús ve reconcilia a ese pueblo ama a ese pueblo perdónalo límpialo ¿qué hizo Jesús? venir es lo que podemos nosotros hoy decirle al mundo y no callarnos más por eso es la era de ser reconciliados los que están alejados de Dios ¿sigue que Efesios comienza ahí en el verso antes diciendo y ustedes estaban lejos se estaban en el mundo sin Dios y como dicen por ahí y sin ley o sea sin Dios y sin su palabra nos tenían hasta un sobrenombre paganos nos decían paganos gentiles incircuncisos pero saben lo que Dios quiere hacer hoy para reconciliar al hombre con Él es afectar su corazón ¿saben? yo a veces conozco personas que son muy duras demasiadas alturas tercas y no permiten que Dios afecte su corazón y lo que Dios quiere hacer es cambiarlo pero la gente se empeña y quiere quedarse ahí firme y decir no yo soy así yo soy así yo así me muero pues así se va a morir ¿y sabe que es lo peor? se puede condenar terrible y se va a un lugar donde bueno ni hablemos de ese lugar en número 4 es la era de la luz y la paz es el tiempo de la luz y de la paz o de la paz y la luz como lo quieras llamar Isaías capítulo 9 vamos a esa palabra ahí Isaías capítulo 9 versículo 2 a ver lo tienen ya todos dice la palabra el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín dice pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de María está hablando el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz la gente que está en la tierra en densa oscuridad brillará una luz por eso como dice el coro enciende una luz en una persona que está en tira la luz de Jesús dice para que cambie y transforme la vida de esa persona Jesús tiene un título que nadie más puede llegar a poseer no hay no hay no el de paz que lo iguale Jesús dice que es príncipe de paz amén y mire una vez reconciliados con él con Jesús con Dios dice la palabra tenemos no solo la paz sino también la luz no solo la paz sino también la luz y sabe por qué porque al recibirlo como nuestro señor y como nuestro salvador automáticamente esto es así príncipe nuestra vida se llena de luz éramos tinieblas pero nuestra vida se llena de luz porque como dice Jesús el mismo en su palabra yo soy la luz de Dios Juan capítulo 8 verso 12 dice así yo soy la luz y cuando yo recibí recibí la luz créanme mi vida comenzó a cambiar de las tinieblas a la luz de Dios estaba en el pecado estaba en la maldad estaba en la muerte o sea ya no había remedio para mí ni para ti ¿cierto? estábamos en una oscuridad tan densa que si no veíamos una luz todo estaba perdido pero Dios nos amó nos reconcilió vino a este mundo vino a nuestras propias vidas nos buscó y dijo ay es que esta utilidad está muy mal o este Alberto está muy mal o este Gilberto yo lo que les voy a dar es mi luz y mi paz para que cambie ¿usted experimentó algo cuando recibió a Jesús? amén del cielo a la tierra dicen algunos yo también salí de las tinieblas de la oscuridad y vi la gran luz amén fue algo impresionante sobrenatural sobrenatural la invitación es esta Dios nos invita a que vivamos en esa paz y en esa luz siempre no es que hoy en la iglesia usted sonríe y tenga la paz y la luz de Jesús que rico y llegue a la casa a pelear va a disgustarse porque no está el almuerzo rápido tranquilos hoy les garantizo que va a haber almuerzo no en su casa muy rico amén sino aquí así que por favor esa paz y esa luz debe existir en nuestros corazones es la época es la era de la luz y la paz que mucha gente necesita mucha gente usted conoce personas que necesitan a Jesús como su luz y su paz nuestros llamados a hacerlo a predicar una vez que somos reconciliados con él pues ya tenemos la paz y la luz pero cuando el hombre está alejado de Dios se le considera que está en tinieblas que está vacío y sin esperanza como decía en Efesios ¿se acuerdan? no hay nada ni nadie que pueda llenar el espacio que sólo Jesús puede saciar no hay otro hay miles de historias hay miles de personas que parecen que lo han logrado todo en la vida tienen fama tienen dinero tienen prestigio tienen éxito y podríamos decir que no les falta nada no a esta gente no les falta nada lo tienen todo pero de repente están sumidos en la depresión usted no ha visto la gente que tiene mucho dinero está pensando en cómo esconderse para que no lo vayan a robar o a secuestrar no pueden ni dormir no pueden ni dormir bien entonces entran en una profunda depresión y necesitan a los médicos y las pastillas para que se sientan mejor y uno cree que esa gente está bien y se sienten sumidos en la depresión en la angustia se ven en un momento dado sin esperanza y sin futuro y sin ánimo ¿qué pasa allí con ellos? es la pregunta ¿qué pasa? ¿saben qué pasa? diga conmigo la falta de Jesús la falta de Jesús Él es amor ¿amén? Él es amor no dice la Biblia que Dios tiene amor dice que Él es amor y eso le falta a mucha gente y se lo digo yo ahora que estoy trabajando con unas personas que aparentemente lo tienen todo pero cuando uno mira hacia el fondo de ellos dice Dios mío les falta el amor de Dios necesitan a Jesús en su corazón y a veces lo confiesan ¿saben? ay es que mi Diosito es que mi Diosito es que pero no tienen esa palabra no les ha afectado el corazón para que cambien o para que sean transformados para salir de las tinieblas y entrar en la luz de Jesús en la paz la Biblia dice que la paz de Dios es la que sobrepasa la razón todo entendimiento la gente quiere hoy razonar la palabra ay es que la palabra dice es que la palabra tal cosa y no pero solamente razonan pero la paz de Dios sobrepasa la razón sobrepasa el entendimiento del ser humano y esa es la verdadera paz que necesita el mundo que necesita Colombia que necesita Bogotá que necesita Beraca amén que necesitamos todos nosotros una verdadera paz y una verdadera luz cuando el profeta Isaías profetizó estaba diciendo eso la gente está en oscuridad y lo que necesitan es que resplandezca una luz poderosa y muchos creyeron y vieron el acontecimiento de esa luz poderosa otros se hicieron los de la vista gorda dicen algunos yo no puedo interpretar como si no una vista gorda no hinchada no hay nada ¿cierto? hay unos dichos que me dan mucha risa pero bueno para un buen entendedor pocas palabras bastan dice por ahí también falta de Jesús que es el amor Jesús lleva consigo la paz donde quiera que va Jesús lleva el gozo ¿sabes? lleva la luz Él es nuestra guía y Él es nuestra bendición ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? pero ¿cuántos saben que a algunos les falta? ¿familia suya? quizás su esposo su esposa sus hijos sus hermanos cuando yo veo que a algunos pasan algunas peticiones oren por mi familia tal y tal y tal y son específicos es porque les falta Jesús es porque les falta el amor de Dios la paz de Dios yo les animo iglesia a que nosotros hoy pensemos en estas cuatro opciones que tenemos la era de la falta de perdón hay que perdonar ¿cierto? la era de el amor de Dios el amor de Dios ¿cuánta gente necesita del amor de Dios? la era de reconciliarnos con Dios con nosotros mismos y con el prójimo y la era de tener a ese Jesús como luz y paz en nuestros corazones amén así que yo les voy a dejar esta palabra no para que la olviden o la guarden sino para que la cojan en práctica estos días créanme uno se siente más feliz de estar celebrando la salvación de una persona que estas fiestas navideñas créanme esto es una costumbre es una tradición que tiene todo el mundo y bueno pero la gente que no tiene a Jesús es la que necesita mire que ayer oramos por estas personas y todos respiraron profundamente y decían uy que paz que se siente aquí esto es algo que necesitábamos que necesitábamos y pastor donde estamos tan reunidos estamos en tal particular vamos quizás el próximo domingo estén aquí con nosotros así que oremos por esas familias yo quiero concluir con algo esta mañana alguien dijo que la navidad es Cristo naciendo en un corazón y yo creo que es así esta es la verdadera navidad Cristo Jesús el hijo de Dios nacer en una persona es lo mejor que le puede pasar al ser humano Jesús nació mire y mire esta comparación tan impresionante algunos se preguntan pero por qué Jesús nació en un pesebre donde había una vaca un güey o había animales ¿por qué? porque hay algo importante ahí miren lo que dice que me pareció tan bueno Jesús nació en un establo un lugar sucio y no apto para un parto ni siquiera para un nacimiento para un parto usted se ha preguntado antes por qué el hijo de Dios no nació mejor en un hospital digno o en un lugar mejor ese establo sucio maloliente y desagradable es tipo del corazón del pecador ¿sabían eso? y es allí donde Cristo quiere nacer para limpiar ese pecado esa maldad quiere limpiar la vida del hombre y traer perdón amor reconciliación luz y paz es ahí por eso fue que nació en un lugar así sucio ese Jesús que nosotros predicamos es el que tiene que nacer en personas que están en esa condición de un establo no era un lugar apto para que naciera en Salvador pero Él lo hizo para limpiar para sanar para perdonar el pecado el que estaba muy mal así que les voy a dejar esta palabra para que la mediten en el corazón como iglesia meditemos y pensemos que el verdadero nacimiento de Jesús es más que una fecha es más que un día en el calendario es mucho más la gente piensa en otras cosas muchos en viajar uy pasemos el año nuevo y el final de año en Miami ¿cierto? en Bahamas sería delicioso ¿no? pasan vacaciones lejos pero sabiendo que es más que eso es un acontecimiento real que debe suceder en el corazón de los que están perdidos ¿de acuerdo? así que vamos a hablar esta mañana colóquese sobre sus pies y cierre su Biblia por un momento y piensen esto Señor ¿cómo voy a ser yo para llevar este mensaje que escuché hoy a la gente que lo necesita? más que esa Navidad más que ese nacimiento más que esa fecha la gente necesita a un Salvador pensemos en eso amén vamos a orar cierren sus ojos allí donde está Padre te bendecimos en esta hora Señor te adoramos una vez más tu palabra es verdad queremos que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón del ser humano pero no solamente se quede hoy con las personas que están aquí conmigo en esta iglesia sino que sea el mensaje que vamos a llevar a los cautivos a los deprimidos a los que están a punto de suicidarse a aquellos que no te conocen y que están en tinieblas hoy queremos llevar un mensaje de paz y de luz que levante al que está caído al familiar al amigo al padre a la madre al hermano aquellos que necesitan esta luz verdadera necesitan de ese verdadero perdón por eso es el momento del perdón es el momento del amor de Dios es el momento de la reconciliación es el momento de la paz y la luz de Jesús entrando en las personas que están en tinieblas gracias Señor yo quiero que levantes tu mano un momento y digas conmigo Señor yo quiero ser instrumento de tu paz de tu luz de tu reconciliación de tu amor y de tu perdón úsame a mí para llevar este mensaje a los que no te conocen a los que no creen en ti y que este mensaje afecte sus corazones para ver un cambio real en el nombre de Jesús úsame Señor heme aquí aquí estoy dispuesto para llevar tu palabra el mensaje de salvación Jesús el salvador del mundo gracias Señor amén y amén dale un aplauso a Jesús gracias Señor hoy nos hemos comprometido con esta palabra ¿saben? háganlo háganlo muchos hoy van a o muchos en esta semana o el día que se reúnan 24 o 31 van a fingir que están contentos ¿saben? van a fingir que están alegres por la falta de Jesús en sus corazones pero si tú eres un portador de la palabra de Dios y de la verdad llévales a palabra Dios te bendiga amén 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 amén